Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, soy Valitor y hoy vamos a estar con The First Descended Un juego que acaba de salir el día de ayer, después de sucesivas betas abiertas que ha habido donde mucha gente lo ha podido probar Un juego free to play, entre comillas, ahora hablaremos de eso, pero bueno, en principio todo el mundo lo puede jugar sin pagar Que eso es lo que también denomina el hecho de que sea un free to play Y es un juego que ha salido para PC y para otras plataformas como Xbox y Playstation Es un hero, un hero, shooter, looter, o sea, hero por la parte que tienes que elegir un determinado héroe para jugar con él Además en él hay gender lock, que sería el bloqueo de sexo, si te sale mujer, mujer, no puedes elegir el mismo tipo de héroe en su versión masculina No lo puedes hacer, tendría gender lock, algo muy típico también en juegos asiáticos Ahora hablaremos de Nexon, de la empresa, por lo tanto es un hero en el cual tienes que elegir un héroe Y vas a tener que desbloquear también muchos héroes para poder jugar dentro del juego Tienes luego, y es looter shooter, de disparar y de lotear, pero muchísimo Hay que lotear muchísimo para hacer unas espléndidas builds que hay que hacer en este juego Antes que nada, conozcamos un poco quién es Nexon Nexon es una empresa creada hacia el año 1993 en Corea del Sur Que empezó a crear juegos con bastante éxito y hacer colaboraciones con otras empresas O con otras grandes empresas de juego también bastante importante Finalmente salió a bolsa, creo que fue hacia el 2010, 2011, salió a bolsa Y en ese momento puso su sede en Japón Ahora mismo su sede principal está en Japón Tiene oficinas o una posición importante en Corea Está también en Europa y está también en Estados Unidos Esas son las cuatro ubicaciones donde están Y además hay 11 estudios que trabajan también desde lugares remotos con esta empresa, con Nexon Trabajando en diferentes proyectos Es una empresa que se la ha conocido mucho por hacer buenos juegos de celular Si es que existen, ya saben que soy un poco contrario a los juegos de celular Pero bueno, ha hecho juegos de celular Como en Mapple Story, una especie de MMO ahí que se podía jugar en el celular Y ha hecho y ha trabajado en juegos también MMO importantes dentro del mundo del PC Como el Archage cuando salió Una cosa que no se conoce mucho de esta empresa es que tiene bastante experiencia en los shooters Y la tiene porque es ese tipo de empresa que a veces está en la sombra en grandes proyectos de otras empresas Por ejemplo, Nexon ha participado en varios Counter Strike Ha participado en Final Fantasy También incluso en el FIFA De fútbol Entonces ha participado también Entonces hay bastantes proyectos que no se conoce O si se conoce, pero uno no anda buscando quien participó Sino quien lo hizo Y también tiene otra serie de juegos Sobre todo muchos destinados al mundo del celular Incluso juegos para plataformas exclusivas como Facebook, etc Bueno, pues ayer decidió Nexon Después de mucho tiempo sacar este juego en Steam En cuanto a PC Tiene Playstation y Xbox Y en Steam tiene comentarios variados ahora mismo Por diferentes razones Los comentarios variados vienen mucho por la parte de los pagos De la monetización Otros por la parte de la optimización También que se quejan un poquito con la optimización del juego Y ahora los analizaremos Porque la idea sería un poco en este vídeo Hablar primero de lo positivo que yo veo en el juego Y luego de los puntos que no son pocos Negativos que también tiene este juego Dentro de estos puntos negativos y positivos Al final el que uno sea feliz o no jugando a este juego Va a depender de lo que te afecten los buenos y lo que te afecten los malos Directamente Gráficamente el juego se ve bastante bien Sobre todo desde las betas que tuvimos Donde el juego se movía de una manera un poquito tortuosa Ahora insisto en que ha habido muchos problemas técnicos Con algunos aspectos que os hablaremos después Pero en principio yo jugándolo en una 4070 Y con un disco duro M2 Que lo recomiendo también mucho para este tipo de juegos Donde tienes un mapa grande Un mundo abierto un poquito grande Para que cargue bien y rápido Pues el juego se mueve muy bien Los personajes son hermosos Son muy bonitos Es uno de los mayores logros que tiene el juego Y el mundo en el que te mueves El mundo en el que tienes que luchar Pues en principio se ve también muy bonito Así que es cierto que a la larga Por lo menos hasta ahora Y después de llevar bastantes horas en el juego El mundo tiende a ser un poco del mismo estilo Repetitivo del mismo estilo O sea, como abierto Como tú vas con un gancho y dando saltos Que te facilite eso Cuevas determinadas, estrechas Que llegas a áreas grandes para luchar contra voces Y todo ese tipo de cosas El juego Una de las cosas que me han gustado Es la creación de builds La forma que tiene de que estas builds sean creadas Y cómo se comparten entre los diferentes héroes que tú tienes Tú puedes tener diferentes héroes Cada héroe tiene unas habilidades diferentes Pero tú con cada héroe puedes llevar el arma que tú quieras Otra cosa es que esas armas pueden tener unos modificadores Que pueden incrementar algún tipo de daño Que hace tu héroe elegido El héroe en concreto que tú estás usando Y tú puedes ir desbloqueando todos los héroes que quieras Desbloqueándolos en el juego O comprándolos con dinero Los héroes Al principio te van a dar tres De los cuales tienes que elegir Uno Una vez que juegas con ese Pues vas liberando Pues se libera muy fácil a otro Que se llama Bunny Que se libera Se libera Que va con las orejas de conejita Se libera muy fácil El primer día la liberas Y luego pues a mí por ejemplo Ya me están apareciendo piezas para liberar a Freya Que es una de fuego Entonces haciendo misiones Matando jefes Sostienes piezas Con las que al final puedes obtener estos héroes Estos héroes van a tener diferentes caminos Para conformar la build total Uno de ellos son los propios módulos Que tú le metas al héroe Otro de ellos son las tres armas diferentes que lleves Y los módulos que metas a esas armas Otro de ellos va a ser el reactor O el reactor principal Que vas a animar dentro de tu armadura Y los modificadores que le metas a ese reactor Tú vas a poder obtener y mejorar armas Vas a poder obtener armas de diferentes tiers De diferentes niveles Hasta el nivel legendario Y luego poder usarlas dentro del juego Y también en tu crecimiento Vas a tener el nivel personal del héroe Un nivel general para todos los héroes que tú tengas Que es el nivel de maestría Que tú vas a tener Que esto también es importante Porque desbloquea funciones muy importantes La capacidad de llevar más modificadores O mejores modificadores Todo este tipo de cosas Y esto también es importante Y por último El nivel de manejo para cada una de las armas Que es diferente Tú vas a llevar sus fusiles Vas a llevar la escopeta Pistola Otra que se parece a la pistola Hay como un francotirador Otro que es el Creo que es el rifle táctico Que se parece al francotirador Luego tienes el cañón cortado Hay muchos tipos de armas Y muchos tipos de diseños con las armas Según vas evolucionando en el juego Y vas obteniendo mejores armas Te suelen salir armas ya diferentes De otro tipo y tal Dentro del mismo estilo Si tú usas mucho el subfusil Pues irás subiendo la maestría en el subfusil Si tú usas mucho el sniper El francotirador en este caso Pues lo mismo La pistola lo mismo Y así cada uno No hay armas de melee en el juego Aunque sí hay algunos héroes Que tienen algún golpe de melee Bueno, de hecho todos tienen un golpe de melee ¿Vale? El típico golpe de culatazo, etcétera Todo el mundo lo tiene Pero aparte hay algún héroe en concreto Que puede tener un golpe similar a un golpe de melee ¿Vale? También los pueden tener dentro del juego Con lo cual Una de las partes más enriquecedoras Más interesantes del juego Es la gestión por un lado De los héroes que tú tienes Y por otro lado La gestión de sus builds De hecho cuando tú tienes un héroe Y cambias a otro héroe Que eso lo puedes hacer No inmediatamente No es de esos juegos Que cambias y aparece el otro héroe ¿No? Tienes que ir a un menú Cambias el héroe Cada héroe La diferencia que va a tener Es como digo Es el nivel individual del héroe El nivel de manejo de las armas Que tienes héroe Porque a tu héroe Le puedes dar otra build de armas Perfectamente Pero por ejemplo Las armas que ya estás utilizando Los modificadores Todo eso lo terminas de compartir En el mismo héroe El reactor Todo eso lo compartes En el mismo héroe Y no tienes que estar cambiándolo El juego es mucho de lotear De obtener mejores armas De mejor nivel Y de mejor color Y de las que no quieres Las tienes que romper O romper o vender Para obtener materiales o dinero Que luego vas a necesitar Para mejorarlo con los modificadores O para comprar algunos objetos de interés Que puede haber en la tienda En la plataforma principal Donde nos dan Pues las misiones Y nos dan todo eso El juego es frenético Es divertido Es adictivo Incluso la parte Del movimiento De cómo se mueven los personajes La lucha Lo divertido A mí es una de las cosas Que más me ha gustado De hecho A mí el juego me ha gustado Sobre todo por eso Es muy divertido Ir con el personaje Que tú has creado Vas a tener una cantidad Muy grande De cosmetizaciones Dentro del juego Ahora hablaremos De la parte de la monedición Porque el juego Es pay to fashion Ya hablaremos De muchas cosas En ese sentido Pero una de las cosas Que más me ha gustado Y que más me ha divertido El juego Es la movilidad Cómo disparas Diferentes tipos de habilidades Que puedes ir teniendo Diferentes tipos de armas Con diferentes tipos de munición También que puedes ir teniendo Vas recuperando munición Vas recuperando vida Y demás Los grupos Son de cuatro En cooperativo Tú puedes ir solo por el mapa Y juntarte a alguien Que está jugando De repente en una misión Coges y te unes a ellos Puedes directamente Desde la nave Entrar en alguna misión especial En las operaciones especiales En las cuales directamente Hace más making Y te metes con un grupo O puedes unirte a tus grupos Con el juego cruzado De PC a consolas ¿Vale? Puedes hacerlo de todas las maneras Y en esa parte El juego es muy divertido Todo el diseño Me ha gustado bastante En ese sentido El juego Promete mucho Y yo creo que podría Tener un futuro Recordemos que este juego Estamos en una pretemporada De ocho semanas Que luego vendrá seguida De temporadas De tres meses En las que agregarán Nuevos héroes Se supone que algún mapa nuevo No sé si algún modo de juego Cosas de este tipo ¿Vale? Y sobre todo Un buen nuevo pase de temporada El pase de temporada Es un pase de esos Que te lo dan dosificado De esos que tienes que ir jugando Todos los días O no puedes dejar de jugar Mucho tiempo Porque te quedas atrás En el pase Porque te van dando Misiones muy sencillas Que tienes que hacer Durante el día De matar tanto Hacer tanto Conseguir tanto oro Y tal Para ir avanzando En el pase De manera que no puede llegar Una persona Y en dos días Hacerse todo el pase No Está limitado ¿Vale? Y eso No me disgusta Eso está un poco Para que la gente No se lo acabe En dos días El pase precisamente Y un poco Para tener la sensación Durante toda la pretemporada En este caso De que existe Un pase de temporada Que hemos comprado Por 10 euros Y que está ahí ¿Vale? Y lo que aporta El pase Es interesante Bueno Hay emoticones Hay materiales Hay colores Para hacer recolors Tanto a descendientes Como a armas De descendientes Y sobre todo Hay algunos skins De armas muy interesantes La verdad Y eso que las armas básicas Que trae el juego Los skins No están nada mal Pero hay unos skins Bastante interesantes En ese sentido Que el juego Pues también Puede ir aportando Bueno Hasta aquí Esto es todo lo positivo Yo ayer por ejemplo Empecé Solo me craseó El juego una vez Estuvimos haciendo cerca de Yo creo que ayer Estuvimos casi con 10 horas De directo Entre dos directos Que tuvimos en el juego Y solo se me craseó En una ocasión Aunque tengo que decir Que sí que está dando Algún problema A veces El unirse a la partida De otro jugador A veces da algún problema O hay algún bug Que parece que estás Dentro del grupo Y no lo estás Tienes que sacarlo Volver a meterlo En el grupo Y todo ese tipo de cosas Entonces Esa es una parte Que hay que Tienen que ir cuidando Tienen que ir arreglando Porque ya ha habido Bastantes vetas Para que lo mejoren De hecho En las vetas Se les mencionó mucho Todo el tema De los grupos Que hicieran una manera Más fácil Para hacer grupos Que tal que cual Y yo no creo Que esté mal Ese sistema Pero sí que tiene Algún puntito De mejora interesante ¿Vale? El juego Entonces En Steam ¿Qué es lo que pasó? En Steam Primero Hay Parece ser Algunos computadores No sabemos por qué Pues si lo supiéramos Pues lo diríamos encantados Cuyo rendimiento No va bien No está yendo bien Hay Dicen que en algunos casos Pueden ser Con procesadores Intel Y que eso lo están Tratando de arreglar En este momento Que hay algunos Otros Con tarjetas 3000 Incluso con algún 4000 Que me decía Que tenía algún problema Es muy difícil Y siempre hay quejas En Steam Del tema De la actualización De los juegos Yo en mi equipo Me vuela Me corre estupendamente Y lo tengo todo Ultra máximo Excepto El Ray Tracing ¿Vale? Yo estoy con una NVIDIA 4070 Y estoy todo 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 Menos el Ray Tracing Porque el Ray Tracing Me quita la mitad De los FPS Y no me da mucho Con lo cual Lo quité totalmente Menos el Ray Tracing Y lo tengo incluso En las opciones De DLSS De NVIDIA Lo tengo en calidad Con lo cual Para verlo más bonito Si que se nota En algunas ocasiones Que el juego Se vuelve borroso En algunos momentos Y es como Algún tipo De De recurso Que tiene el juego Cuando está saturado En vez Algún tipo de adaptación Que en vez De lagrearse O cualquier tipo De esto Simplemente se pone Un poquito borroso Es molesto A veces Pero tampoco pasa mucho Y no afecta realmente mucho A la jugabilidad A la hora de la verdad Entonces Primero Muchísimas quejas Por el tema de la adaptación Luego ha habido muchas quejas Por el contrato Que firmas Y aceptas A la hora De bajarte este juego Un contrato Leonino Un contrato Exigente Que lo quiere todo De tu PC Primero recordemos Que Nexon ¿De dónde viene? Viene de Corea Viene de Japón Países O lugares Donde no se vota Donde la gente No tiene la libertad De tomar decisiones Y donde la gente Es tratada A veces Como un número Como ganado Si acaso Y no tiene La misma libertad O los mismos derechos Que la gente Tiene en Occidente Entonces Están acostumbrados A hacer lo que les dé la gana En este sentido El problema No es tan solo De Nexon A la hora De meternos Este contrato En el juego El problema Es también De la escasa Baja Poca Legalidad O interés Por la legalidad En frenar Ese tipo De ataques Vamos a llamarlo Entre comillas De contratos De este tipo Que vienen Del extranjero A otros países ¿Vale? Hay leyes Internacionales Y dentro de esas leyes Debería estar sujeto Que uno no puede Aceptar Este tipo de cosas Porque claro Se sabe Que tú no puedes Aceptar en un contrato Algo Sobre lo que haya Una ley Porque la ley Siempre estará por encima De lo que tú Puedas firmar En un contrato Pero cosas Que donde no hay ley O simplemente cosas Donde tú estás dando Acceso A datos A tu disco duro Y a datos De tu PC Pues Pues bueno También lo otro Es pensar Que van a hacer Este tipo de empresas Con esos datos Normalmente Todo lo que hacen Es de motivo comercial Es motivo comercial Todo lo que puedan Quieran hacer Va a ser siempre De motivo comercial Vender esos datos A terceros Que ese puede ser El problema Venderlos a terceros Y que estos A veces los venden A grupos Que sus grupos Son 300 empresas Y esas terceras empresas Lo pueden usar De otra manera Etcétera No digo que no sea peligroso Es inevitable Si quieres jugar A este juego Es una de las razones Por las que este juego De por sí No es un free to play Porque uno hoy en día Comercializa con sus datos Bueno hoy en día Hace mucho ya Se está haciendo Uno comercializa Con tus datos Tus datos Los ofreces Para obtener algo A cambio Cuántas páginas hay Que tú navegas por internet Y te piden Ay aquí no te damos nada Si no aceptas las cookies Ahí estás tú Pagando con tus datos El acceso A una página Para obtener un tipo De información Que estás buscando ¿Vale? Ese es un ejemplo Clarísimo De lo que está ocurriendo Entonces primero El tema del contrato Y luego vamos a ir Al tema de la monetización El tema de la monetización Es el siguiente Muchos me han preguntado Y esto En muchos vídeos Tengo que estar recalcándolo Repitiéndolo El juego es Pay to win Bueno El juego Es pay to fashion Que es pagar Por cosméticos De lo que hablaremos Ahora también Es pay to fast Y hay mucha gente Que tiene la cara dura De discernir El pay to fast Del pay to win Sobre todo las empresas Cuando no quieren Que se hable mal De su juego O que tienen la cara dura De diferenciar Que el pay to win No es en PVE Solo en PVP Porque es que te dan Un arma mejor No señor No es lo mismo Y también lo explico Otras veces Tú puedes luchar En un combate de boxeo Frente a uno PVP O puedes luchar En una carrera de fondo Muchos corriendo Y a ver quién llega el primero PVE El ser humano Es un ser competitivo Y lo es Hasta en el cosmético En el más guapo Mira que skin llevo Y mira que cosa llevo Por lo tanto En el juego Todo termina siendo competitivo Y todo es pay to win ¿Vale? ¿Por qué es pay to win el juego? Bueno Primero tenemos la parte De pay to fashion Que sería fácil de explicar Que es que tú vas a poder Comprar skins A ciertos A mí la parte De pay to fashion Yo siempre he dicho Que me parece bien Que un juego Que sea free to play De origen free to play Cobre dinero Por los cosméticos De origen free to play Cuidado A veces incluso un juego Que cuesta un dinero Medio dinero Medio dinero Me refiero a que no viene Con un precio completo O que tiene un precio Te cobra algunos skins especiales Te los pueden cobrar Aparte Hasta lo paso a veces Si es un juego Si es un juego como servicio Que necesita Pues ir ganando dinero De alguna manera Lo puedo entender Lo que no entiendo Es cuando El pay to fashion O el comprar los skins Se convierte En Se ponen unos precios Totalmente estratosféricos Lo primero Lo más importante No regionalizar los precios No regionalizar los precios Significa Que esta empresa Está cobrando lo mismo En dólares Por un skin En Estados Unidos En Nueva York Que si tú estás jugando En Sydney En Australia O estás jugando En Camboya O estás jugando En cualquier otro lado Del mundo Cuando el poder adquisitivo De esos países Es totalmente diferente Y además A la empresa No necesita Materia prima Para producir eso Porque es un skin digital No necesita No hay un coste De materia prima Que justifique Esa igualdad de precio ¿Vale? Entonces no se regionalizan Y por ende Termina ocurriendo Que este juego Si tú te compras Un skin Ultimate O un héroe Ultimate Te termina costando Casi Casi El salario mínimo Completo de un argentino La mitad de un colombiano ¿Vale? Mientras que te lo compras En Estados Unidos Es la veinticincoava parte De lo equivalente A un salario mínimo Ahí es donde se ve El potencial Del poder adquisitivo Y donde se ve El impacto Del coste real De un producto En un país determinado Entonces Todo eso Les importa una mierda Les importa Aquí vale todo lo mismo Porque al final El que se lo compra Que vive en Latinoamérica Es porque es el que tiene Paga Es el que no cobra el mínimo Es el que tiene dinero Es el que tiene pasta Y es el que se lo va a gastar Y ya está Esa es su filosofía En este sentido Me parece bien El Pit of Fashion Pero no me parece bien No adaptarlo A la regionalización Y tampoco me parece bien Algunos precios Estratosféricos Que yo he visto ¿Vale? También me haces diferenciado En el juego Que venden skins Y venden héroes Héroes especiales Con skins ¿Vale? Porque sí Hay skins Que vienen a costar 40, 50 dólares Skin Y otros que cuestan Muy poquito Pero también hay héroes Que te venden aparte Que cuestan 100 dólares 100 dólares Señores 100 dólares Un héroe Otros me dirán Es que no es Pay to win Porque se puede conseguir En el juego Bueno Punto uno No todo se puede conseguir En el juego Si es cierto Que hay muchas cosas Se pueden conseguir En el juego Pero es que una cosa No exime de la otra El hecho De que algo Se pueda conseguir En un juego Después De haber sudado mucho Y después de haber hecho 500, 600, 2000 misiones ¿Vale? 2000 misiones No exime De que llegue una persona Con su cartera El primer día Y pueda tener Lo que tú has obtenido Después de todas esas horas Eso sigue siendo Pay to fast Pay to win Y sigue siendo la misma vaina Sigue favoreciendo Al que pone dinero En el juego Si para mí El pay to win Sea PVE Sea PPP Sea cualquier cosa La definición más exacta Es cuando un jugador Obtiene ventajas Sobre otro jugador Punto Ya está No entremos en detalles Cuando un jugador Obtiene ventajas Sobre otro jugador Es pay to win ¿Vale? Ya está Punto En el juego que sea Y entendiendo Que la naturaleza humana Es siempre competitiva Siempre lo es Lo es siempre Y si tú eres un ser humano Que no eres compatible Eres muy raro ¿Vale? Eres muy raro Bueno Entonces Ya hemos hablado De muchas cosas positivas Que tiene el juego Hemos hablado de partes De la monetización Y cosas importantes Que tiene la monetización Del juego El aspecto técnico Supongo Y entiendo Que lo irán mejorando Aunque me preocupa Que no lo hayan hecho Después de las betas Me preocupa Que no lo hayan hecho Después de las betas Pero bueno Yo entiendo Y tal Vamos a hablar entonces Conclusiones generales Y futuro del juego Conclusiones generales A mí el juego Personalmente me ha gustado Yo como saben Soy un ser Netamente asertivo Soy un ser Que a pesar Que una cosa me guste Yo siempre voy a decir Lo bueno y lo malo O sea Yo no me corto Yo no pongo flores Yo no adorno las cosas Yo porque tenga un canal De un juego No voy a hablar siempre bien Del juego No vaya a ser Que la gente se me vaya Que esos son gilipolleces De mentalidades De youtubers mediocres Eso tampoco es Eso tampoco es O sea Aquí se dicen las cosas claras ¿Vale? Se dicen las cosas como son ¿Ok? A mí el juego me ha gustado Me divierte ¿Voy a seguir jugando? Sí Me está gustando muchísimo Yo le he invertido A lo de dinero Honestamente Yo me habré gastado Ya unos 60 70 dólares Que sería lo equivalente A un juego triple A Ya me lo he gastado En un par de personajes Y un par de cosas Porque me apetecía Jugarlo con un par de cosas Y un par de cositas Que teníamos Que teníamos ahí en el juego Entonces yo en ese sentido Lo he hecho Y estoy disfrutando del juego High end El juego tiene un high end El juego Vamos a algún lado Pues es un Hay una serie de mapas No muchos Unas series de mapas Que te das desbloqueando Luego esos mismos mapas Los vas a tener que hacer En dificultades superior Para obtener objetos superiores Vale Y hay un crecer Crecer de tuil Un crecer crecer Para también terminar Matando unos colosos Unos bichos enormes Que hay en los mapas Y para obtener Otros mejores y tal Al final Uno de los high ends Posibles del juego El más El más real Yo creo Porque le llegaron a preguntar A uno de los desarrolladores Le van a preguntar Oye ¿Qué tenéis pensado En el high end del juego? Y su respuesta fue Vamos a meter más héroes Entonces uno De momento se queda Concierto ¿Cómo? Tiene que ver muchísimo O sea Uno de los high ends Realmente del juego Es llegar a tener Todos los héroes O la mayoría de héroes Posibles Desarrollados Subidos Y con unas build estupendas Eso es uno de los mayores High end O de los mayores objetivos Que hay en el juego Formar esas builds Poder ir a matar a jefes De una manera más eficiente Carrear incluso A gente Porque en este juego Se puede carrear A la gente perfectamente Y hacer todo este tipo De cosas Entonces Yo diría que uno De los objetivos Finales del juego Es ese Uno de los más claros La historia es floja Que no hemos hablado De la historia La historia del juego Es floja Suficiente Vamos a decirlo así La típica historia Que te mete en suficiente Que mucha gente Se la pasará Pim, pim, pim Con la barra espacio pasando O sea No está mal Es bueno entenderla Para entender el lore Y sentirse más inmerso Dentro del juego Pues yo creo que es importante También entender Un poquito la historia Yo la leí bastante En el beta Y ahora me la ha saltado Un poquito Tengo que reconocerlo Desde ayer Pero bueno La historia está En ese sentido Bastante Y suficiente No más interesante Es suficiente Está bien Con sus personajes Tal y suficiente Vale La historia En definitiva A mi el juego Si me ha gustado Pero yo como siempre Hago videos de este tipo Tengo que dejar claro Lo siguiente Hay muchos tipos De jugadores Hay jugadores Yo voy a explicar A que tipo de jugadores Le puede gustar este juego Si eres un tipo de jugador Que le gustan mucho Los shooters Le gusta mucho el farmeo Este jugador Te va a encantar Si no te gusta Hacer tareas repetidas Porque el precio O la ilusión De hacer estas tareas repetidas Es obtener mejores ítems Sucesivamente El farmeo Vale Pues entonces Este juego te va a gustar Si te gustan los personajes De origen anime Incluso con toques kawaii Este juego te va a gustar Si te gusta jugar En cooperativo En misiones diferentes Con amigos y tal Este juego Te va a gustar Vale ¿Cuándo no te va a gustar? Si estás buscando Una buena historia Si estás buscando Muchos diferentes tipos de juego No te va a gustar Porque no los tiene Si estás buscando Hay gente que dice Un Destiny Un Warframe Bueno Yo creo que la estructura La estructura De los juegos Destiny Warframe Es mejor que la de este juego Este juego La estructura No está mal Es una estructura Muy repetida O sea Es cuando acabas un mapa Los siguientes Acaban el mismo mapa Pero de diferente nivel Algo que es muy típico En juegos de celular En este tipo de filosofías Vale Yo creo que El Warframe O el Destiny Son juegos mucho más estructurados En este sentido Creo que el juego No está mal Y que te puede dar Muchas horas de diversión Pero no te va a dar No creo que este juego Vaya a dar tantas horas de diversión Como puede dar Uno de los otros dos Que hemos mencionado Y con el tiempo se verá Con el tiempo Y las nuevas temporadas Que vayan implementando De tres meses Pues se verá Con el tiempo se verá Que es lo que incorporan al juego Que le van agregando Aparte de héroes Porque si lo único que me viene Es en una temporada nueva Metiéndome un coloso nuevo Que es un jefe final nuevo Un coloso nuevo Y dos personajes De pago Pues joder No Meteme contenido Meteme historia Meteme mapas Modos de misión Modos de juego Que no es que Los modos de juego Hay varios modos de juego Pero todo se parece mucho Entre sí Entonces Al final No da la sensación Que realmente en el juego Hay muchos modos de juego Entonces eso también Es una parte también Bastante importante Y una comparativa Bastante importante Con los juegos Entonces Si lo recomiendo No me quiero extender más Que ya casi llevamos media hora Si lo recomiendo Para mucha gente Que le gusten los shooters Este tipo de estética Que está clarísima Este tipo de estética En los juegos Y le gusten los shooters Le gusta farmear Jugar con amigos Incluso puedes jugar solo Habrá retos Que te van a ser más complicados Y los más difíciles Te metes en más making Ya está ¿Vale? Y no le va a gustar A ese otro tipo de gente Entonces Yo personalmente Lo valoro Como un juego positivo A mí me gusta Yo lo voy a jugar No porque Sea mejor que otros Incluso Sino porque Por alguna razón En este momento histórico Que yo vivo No veo shooters Que estén saliendo A los mercados interesantes Este es un shooter Me apetece jugarlo Y lo voy a jugar Quizás Si estuviera en un momento En el que estuviera compitiendo Directamente con otros Looters shooters Que están saliendo O que van a salir No sé Delta Force O otros que van a salir Pero diría Casi lo dejo a un lado Pero no En este caso Ha llegado en un momento Un acierto A nivel de calendario Creo que es un acierto En el momento que ha llegado Y eso puede hacer Que el juego en general Tenga Tenga más Más éxito Señores Saben que tengo un Discord Que puede entrar a jugar al Discord Con gente Si lo desean Puede entrar a jugar conmigo En los directos Luego más tarde Estaremos jugando en directo Voy a seguir haciendo vídeos Del juego En cual mañana Pues sacaré una especie De tutorial Global De cómo hacer las builds Si puedo la hago hoy Si no la haremos mañana La hago hoy o no Si lo hago no juego Hoy Te quito ganas de jugar ¿No? Entonces El juego engancha A mí el juego me tiene Con ganas de jugarlo Y insisto Una de las cosas Que tiene Que hace Que quiera estar en jugar Mucho el juego Y lo hace muy atractivo Es el personaje Que tú tuneas El personaje que tú tienes El que te mueves El que tú has elegido Sabiamente Véanse que existen En internet Un montón de vídeos De gente que los ha hecho muy bien Yo creo que he hecho alguno De cómo elegir el personaje principal El inicial Y los posteriores Antes de Porque aquí La decisión de elegir personajes Se paga O sea Luego te cuesta mucho Conseguir el que no elegiste O vamos Si tienes mucho dinero Y lo vas soltando Y te quieres tener Los personajes Pues adelante Ahí no hay problema Eso ya cada uno Estos juegos están abiertos A las ballenas A los ballenatos A los delfines Y a las sirenitas Están abiertos A todo tipo De jugadores Y de gente Que quiera jugar Señores Esto es todo Dudas Preguntas Todo lo que necesiten Me lo dejan ahí Y yo trataré de contestar A todo el mundo Un abrazo Como siempre Un saludo muy grande Cuídense Sean buenos Chao 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 Chao